Más fuerte elevaré mi voz, pues esto apenas va a comenzar Y aunque todo lo que vemos se acabará, tu reino permanecerá Y mientras cantaremos canciones, y todo lo que has hecho dirás Rey de infinidad Hoy prefiero ir a donde quiero, ponerme primero, honrar mis promesas No acomodo mis metas a tu modo, suelto y me perdono, siento como todo va Todo, todo va, baila un día Con el sonido de la radio, voy a preguntar, voy a preguntar No importa el camino que voy, soy thunder, y mi corazón no me deja ir No lo hacemos, no lo hacemos, bien calladito y sin hacer bulla Más y mañana no te veo Hoy voy a apretarte, morderte esa boca, más suéltate el pelo Cuando tú quieras, yo quiero Fuera este alemán Fuera este alemán Fuera este alemán Ay, do you love me like I do? And do you want me like you should? Ay, do you want me like you should? Un amanda Dimeza Tameza 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 Mira, mira. Mira, mira, mira. Tienegame한던. orphana baila solita solita pa ella. porque sabe que esta buena. Porque al pasado le dejo subuela y ella. Ya no esta pa' cualquiera. baila solita solita pa ella. porque sabe que esta buena. porque al pasado le dejo subuela y ella, ya no esta pa' cualquiera. Hay una luna danzando en mi corazón Hay una luna en mi corazón Gritando, hay una luna danzando Gritando, hay una luna en mi corazón Gritando, hay una luna en mi corazón Y gritando Bella circunstancia Bella tú, mi causa Bella consecuencia Contra mí ¡Suscríbete!